Tú no sabes lo que pienso hacer, ni lo imagina, pero tranquila que amo hace la propia MS, ¿no? Tú no sabes lo que voy a hacer contigo, te lo juro por mi madre no sabes Esta noche el party está encendido, fuerte clara que ando con los míos Tú no sabes lo que voy a hacer contigo, te lo juro por mi madre no sabes Esta noche el party está encendido, fuerte clara que ando con los míos Tú no sabes lo que pienso hacer, vamos a amanecer perreando, mami vamos a amanecer perreando Tú no sabes lo que pienso hacer, vamos a amanecer perreando, mami vamos a amanecer perreando Y esta noche es cuando yo me pongo claro, quiere que se lo explique o vuelvo y se lo aclaro Yo para o me lo para y sin miedo no conectamos, tengo la mandaja abierta y yo como claro Y nos vamos en un perreo intenso y vano, mami que va a dar, tú eres sana, yo soy sano Te amo y escapémonos, escondidos ya comámonos y en un solo cuerpo, no se llamo Sabes yo, voy a darte de mi dosis, si tú te atreves a hacerlo sentir a la nebulos y ya Esta sacótica me lleva a un viaje, me enseña lo que quiero y yo te doy lo que traje Vamos a hacerlo, tu cuerpo yo quiero tenerlo y si no te dejan solo pues vamos a meterlo Vamos a hacerlo, tu cuerpo yo quiero tenerlo, nosotros tenemos solo sin tener que conocernos Tú no sabes lo que voy a hacer contigo, te lo juro por mi madre no lo sabes Esta noche el party está encendido, fuente cara que ando con los míos Tú no sabes lo que voy a hacer contigo, te lo juro por mi madre no lo sabes Esta noche el party está encendido, fuente cara que ando con los míos Tú no sabes lo que pienso hacer, vamos a amanecer perreando Mami, vamos a amanecer perreando Tú no sabes lo que piensas hacer Vamos a amanecer perreando Mami, vamos a amanecer perreando Y nos ayudamos con un par de pipetas Un par de whisky city listo pa' que se lo vena Como sabe la bandida, lo rascan los monos y lo pega Se baja ese monte del viaje y el Bobby rompe el esquema Y como sabe la bandida, lo rascan los monos y lo pega Se baja ese monte del viaje y el mole sigue la escena Te seco, la dueña de mi inspiración La culpable de mi mejor noche de pasión La que prende un plon sin preocupación Siente la presión, sin decir nada Ella siempre está en la nación Ella está bajo y me motiva, está medio agresiva Tiene todos los comportamientos de una viva Baby, dime ya si tú te sientes high Pues entonces no lo piensas mai Vamos a amanecer perreando Mami, vamos a amanecer perreando Tú no sabes lo que piensas hacer Vamos a amanecer perreando Mami, vamos a amanecer perreando Vamos a amanecer perreando Mami, vamos a amanecer perreando Estoy viendo en el estereo Ya, por esta amiga Estos pequeños de la talla Ja, porque ahora andamos con el Daya Ya, Mr. Molina haciendo música El dueño del tono partiendo el Michael Yeah, ja, 2013 Desde la montaña de Cosa